Yo he tenido dos eventos en los que he considerado una amenaza inminente a mi seguridad. Mi nombre es Marta Irene Sánchez. Siento que hay dos palabras que me definen, que es alegría y esperanza, porque vengo de un núcleo familiar de cuatro hermanos y dos padres que siempre las dificultades, contextos muy difíciles siempre se tomaron con unión familiar. Y esa unión familiar ha sido motivo de alegría y de agradecimiento. Entonces creo que aún en escenarios hostiles como el que vivo, como es el exilio, creo que la esperanza es lo último que se pierde. Creo que toda tarea que he asumido en estos más de 22 años de trayectoria profesional lo he hecho con mucha convicción y compromiso. En las calles de la ciudad de Esteliano presentarás un estado de emergencia. He encontrado en colegas periodistas esa red de apoyo importante donde no solo hay amistad, sino hermandad. Y creo que esos momentos de reunión vienen a renovar esa alegría, a renovar esa esperanza. Yo he tenido dos eventos en los que he considerado una amenaza inminente a mi seguridad e integridad física que me llevaron a tomar la decisión de un exilio forzado. El primer exilio lo experimenté a inicios del 2019. Ya digamos los últimos meses de 2018 se ejerció esta profesión con mucho miedo porque el escenario de amenaza, el escenario hostil era muy denso. Teníamos, por ejemplo, las instalaciones del canal de TV Merced casi a la par de lo que son las oficinas departamentales del Frente Sandinista, que es el partido de este régimen. Entonces salir a reportear o incluso traer fuentes a nuestro canal era súper riesgoso, tanto para las fuentes, pero también como para nosotros como reporteros. En las dos ocasiones han estado vinculadas a una amenaza inminente por ejercer mi labor periodística. La última, incluso, que fue en junio del 2021, yo me encontraba en mi casa de habitación. Recuerdo ese preciso momento porque yo estaba terminando de editar ya para publicar una nota informativa sobre un encarcelado político que estaba anunciando su exilio, sin saber que a los minutos era yo la que iba a empezar nuevamente ese éxodo que ya había vivido. Cuando elegí ser periodista, lo hice motivada por las realidades de la gente. Porque el silencio no es nuestra opción. Uno de los grandes desafíos del periodismo nicaragüense dentro y fuera del país sigue siendo poder recuperar la libertad de prensa, poder volver a ejercer esta profesión en libertad, poder seguir ejerciendo esta profesión sin ningún tipo de violencia. Me motiva a seguir ejerciendo el periodismo en el exilio porque creo que con ello aportamos a la búsqueda de la verdad. Pero también me motiva porque creo que desde el periodismo, de alguna u otra manera, contribuimos a la democracia. Porque defender la libertad de prensa y la libertad de expresión es también defender la democracia. Gracias. 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 Gracias.